¡Hola, hola! Esto es lo más trending en internet y redes sociales. Empezamos este trending contándote que Drake Bell se declaró culpable en la audiencia virtual que tuvo el pasado miércoles por el cargo de delitos contra menores. Y es que desde el 4 de junio fue arrestado por las acusaciones de sostener conversaciones bastante subidas de tono con una menor de edad y difundir material dañino para su salud. Esto ocurrió en 2017, cuando ella tan solo tenía 15 años. Aún se desconoce la sanción que tendrá que pagar, pero según informa el medio TMZ, Drake podría pasar hasta 18 meses en prisión por este cargo. Será hasta el mes de julio que se dictamine cuál será la sanción correspondiente. Ahora te hablaremos de un lanzamiento musical que ya se está cocinando. Pues el día de ayer, Kimberly Loaiza nos mostró un adelanto de su nuevo videoclip musical. Esto te lo digo porque en sus historias la vimos con un espectacular top plateado, una gargantilla de diamantes y un maquillaje asombroso. Además nos mostró el pasamontaña que ves en pantalla y que está cubierto por miles de pequeños diamantes. Así que seguramente ya prepara un hit musical que será todo un éxito. Si ya tienes muchas ganas de escucharlo, entonces déjame muchos emojis de diamante en los comentarios. Hoy es 25 de junio. ¿Sabes qué significa? Que es el cumpleaños de Lele Pons. Por eso desde que comenzó el día echó la fiesta por la ventana. En este festejo estuvieron presentes Kenny Aos, Juanpa Zurita, Mario Ruiz, Han Stucking, Diana Mau, obviamente su amorcito Guayna y otros invitados especiales como Vin Diesel y Mark Anthony. Y alguien que brilló por su ausencia fue Kimberly Loaiza, que según nosotros era gran amiga de Lele. Pero al parecer estuvo bastante ocupada y no pudo asistir a este fiestón. Así que solamente nos queda esperar su colaboración musical muy pronto. O quizá nos toque escuchar primero la colaboración de Lele y Kenia, ¿no? Cuéntame en los comentarios cuál canción ya quieres escuchar. Y ya de paso, deseale un feliz cumpleaños a Lele, que seguramente siguió la fiesta hasta el amanecer. Desde que Panda salió de Yolo Aventuras, mucho se ha especulado sobre quién será el nuevo integrante de este team, pero posiblemente se trate de Sofía Castro. Y es que por si no lo has visto, ha estado grabando muchísimos videos con Yolo, Nando y Mariana. Incluso han subido divertidísimos TikToks donde los vemos pasándola increíble. ¿Qué opinas? ¿Te gustaría ver a Sofía como parte del team de Yolo Aventuras? Dime en los comentarios. Ya es viernes y por eso te traigo los estrenos de Lulú 99, Edwin Mendoza, Lena y Chantel y Katie Engel, que te harán actualizar la playlist ahora mismo. Comenzamos con Nio García, que acaba de estrenar la versión remix de AM, al lado de J Balvin y Bad Bunny. Un sencillo que no ha salido de la pestaña de tendencias y ya cuenta con más de 6 millones de reproducciones en YouTube. Si lo tuyo son las baladitas, entonces no puedes perderte Ya No Estás de Lulú 99, un tema que seguro está dedicada a Michael, su novio o exnovio. Bueno, es que simplemente no quiso volver a hablarnos de él. Siguiendo con las canciones suavecitas, tenemos a Lena y La Novia de Germán Garmendia, que sigue abriéndose un camino en la música y ahora lanzó Something Real. Y como te contamos en el trending pasado, Edwin Mendoza ya estaba preparando su primer hit musical. Ahora sabemos que este tema se llama Diño y es un rap ideal para echar el trip en la carretera. Ya por último, tenemos a Katie Engel, que por fin lanzó el esperado video de Tan Perfecto, al lado del mismísimo Noel Chagris. Una canción que resume cómo se siente un amor tan perfecto, obviamente. Ya sabes, te dejo este y los demás linksitos en la descripción para que tengas mucho que ver y escuchar este fin de semana. Ya por último, queremos contarte que César Pantoja y el Supertrucha se enfrentaron cara a cara por ser parte del Team Fénix. Y es que en su último video, el Team Fénix nos mostró que tienen un nuevo integrante. Y este es el Supertrucha, quien pasó por varios retos al lado de César. Pero al final, solo él logró coronarse como ganador. Además de ese premio, seguro el Supertrucha también se llevó una buena hipotermia por sumergirse en agua con hielos, ¿no crees? Mientras que a César simplemente lo agucharon. Pero no todo son malas noticias para él, porque ya logró llegar a los 7 millones de seguidores en TikTok y 2 millones en Instagram. Por eso a los dos les mandamos un enorme abrazo, beso y patadita de la suerte. Ya conoces los temas que son y han sido tendencia. Compártelo con tus amigues para que también se enteren y después olvídalo porque en unas horas habrá mucho más. Ahora te recomiendo que veas el video que acabamos de subir donde te mostramos cómo se ven 8 youtubers vestidos de drag queen. Todos ellos lo hicieron como un homenaje a la comunidad LGBT que el próximo lunes celebran el Día del Orgullo. Así que si quieres verlos en esta faceta, ve a darle click ahora mismo. Sobre todo si no pediste saludos, porque hoy le diremos hola hola a más de 30 Elliot fans. Y ahora sí, le mandamos un abrazo, beso y patadita de la suerte a... Gracias a todos por ser parte de Elliot Channel un año más. Y recuerda seguirnos también en nuestras redes sociales arroba Elliot Media en Instagram y como Elliot Media Oficial en TikTok porque por allá también tenemos todo para ti.